Perdón sacerdotisa, pero habéis estado mirando hacia Asenvale durante horas. A ver si nos esforzamos más. Haina y el jefe orco esperan que esta base se construya rápidamente. Así que, esos orcos y esos humanos pretenden pasar por nuestras tierras tan tranquilos. Se arrepentirán de haber puesto los pies en Asenvale. ¡Anúdora! ¡Anúdora! ¡Los monstruos vivientes! ¡Defendeos! Han debido de seguirnos desde el Orna Herón. Los muertos vivientes son inagotables. No hay forma de dejarles atrás. Como veis, Lord Archimón, no hemos de temer a los elfos de la noche. El azote puede... Archimón, después de diez mil años, ¿cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, mujer. A estas alturas, tu molesta raza no nos detendrá. ¡Estúpidos! ¡Habéis dejado que se os escapara! ¡Encontradla, malditos seáis! ¡Encontradla y matadla! El día que tanto temíamos ha llegado. Ha regresado la Legión de Fuego. Tengo que atravesar el río y advertir a mis hermanas antes de que sea demasiado tarde. ¡Has retor, Aman! No podemos dejar que se nos escapen esos malditos elfos de la noche. Lord Archimor quiere que los encontremos. He de evitar ser vista. Inmediatamente. Como desee la diosa. Inmediatamente. Por el une. Lord Archimón quiere que corrompamos este bosque. Y eso es lo que haremos. Como desee la diosa. Por el une. Como desee la diosa. Por el une. Que así sea. Como desee la diosa. Como desee la diosa. Como desee la diosa. Inmediatamente. ¡Anúdora! Por el une. El une adore, sacerdotisa. Esperamos vuestras órdenes. Asretor, Aman. Inmediatamente. Por el une. Que así sea. Por el une. Como desee la diosa. Es evidente que los humanos no aprecian a los muertos vivientes. Pero no me atrevo a confiar en ellos. Pero no me atrevo a confiar en ellos. Que así sea. Parece que estos orcos están guardando algún tesoro mágico. Quizás me sea útil. Por el une. ¡Anúdora! ¡Anúdola! ¡Anúdola! Enduro y reza. Por el lunes. Como desee la diosa. Endul y reza. Endul y reza. Que así sea. Que así sea. Inmediatamente. Como desee la diosa. Escuche la voz de Elune. Por Elune. ¡Anúdola! Como desee la diosa. Elune adore sacerdotisa. Tened cuidado. Los guardias del apocalipsis capitanean sombras que pueden vernos. Incluso cuando nos fundimos con las sombras. Será mejor que nos mantengamos alejados de ellas. Que así sea. Como desee la diosa. Espero. Elune. Estúpida elfo de la noche. No puedes esconderte de nosotros. Sea. ¡Anúdola! Señala mi camino. Te toca. Te toca. Espero. No digas más. ¿Alguien amenaza los bosques? Te toca. La diosa llama. Inmediatamente. Endul y reza. A tu marca. Tengo que llegar al río antes del amanecer. No puedo permanecer escondida durante el día. Haz retor, Aman. A tu marca. Está bien. No digas más. Haz retor, Aman. Por el une. ¡Emboscada! ¡Sálvese quien pueda! Nos encontraremos en el claro que hay más adelante. Tus poderes de sombra no te ocultarán de nuestra vista. Inmediatamente. ¡Anúdola! Por el une. ¡Anúdola! Que así sea. Por el une. Como desee la diosa. ¡Fandudad, Velore! ¡Isnúala, hermanas! Soy yo, Tirande. Que así sea. Señálame el camino. ¿Alguien amenaza los bosques? Te toca. Escucho la voz de el une. Espero. Demasiado fácil. No digas más. ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa. Ah. Estas ballestas abandonadas me ayudarán a abrirme paso a través de las fortificaciones de los muertos vivientes. Alguien amenaza los bosques. As-Red-O-Raman. 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 Alguien amenaza los bosques? Inmediatamente Como desee la diosa Tirante Alabada sea el une, lo has conseguido Los muertos vivientes aparecieron de la nada y atacaron nuestra aldea sin previo aviso Isnudaldief Sandris, tenemos un problema mayor Los muertos vivientes han sido enviados aquí por la Legión de Fuego Nuestros enemigos de los tiempos antiguos Solo nos queda una opción contra ese poder Hemos de despertar a los druidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!